Y un turista canadiense muerto y seis desaparecidos dejó un accidente registrado en el río Vilcanota, en la región peruana de Cusco. Las víctimas practicaban turismo de aventura en el río Vilcanota cuando dos embarcaciones naufragaron. Seis civiles fueron rescatados del agua. Los afectados fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades locales visitaron a los sobrevivientes del siniestro quienes recordaron lo sucedido. ¿Han sido varios? Ha habido un bote primero que se volteó, luego nosotros seguimos, vimos que Martín nos estaba recuperando, luego nuestro bote también se volteó. Conseguimos subir todos, conseguimos sacar a los cuantos, uno subió por su propio pie, seguimos. Y luego había un chico de otro bote que estaba con problemas, que era él. Entonces esperamos a ver si podíamos sacarlo. Entonces nos aparcamos en una parte de la orilla y conseguimos sacarlo, pero los otros dos botes siguieron hacia abajo.